Nos encontramos en la comuna 17 voces de Ezequiel Zamora, en el cual hoy hemos hecho un recorrido cumpliendo la instrucción del presidente y del general en jefe Reverol para electrificar, hacer el proyecto de electrificación para que cada una de las familias que conforman este sector gocen y disfruten de un excelente servicio eléctrico que les va a permitir un desarrollo y una mejora en la calidad de vida. Agradecido porque ha sido la instrucción Corpo de Ley que han atendido el llamado que realizó anoche el presidente, estamos desde las horas altas de la noche en este proceso y estamos aquí pues trabajando, contentos, emocionados porque el llamado fue atendido inmediatamente. Ezequiel